La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Y de pronto te fuiste dejándome a oscuras y me perdí No valoraste lo que sentí Y aún así no comprendo ¿Por qué tiene que pasarme? ¿Por qué tienes que marcharte? Si yo me muero Aunque si deba dejarte Que te bendiga Dios Porque tú apareciste regando tu luz muy dentro de mí Y de pronto te fuiste dejándome a oscuras y me perdí No valoraste lo que sentí Y aún así no comprendo ¿Por qué tiene que pasarme? ¿Por qué tienes que marcharte? Si yo me muero Aunque si deba dejarte Que te bendiga Dios Aunque si deba dejarte Que te bendiga Dios Yo 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 hoy está con nosotros aquí en Radio Latidos 94.7 de verdad me gustó me gustó eso es una muestra para que vean que cuando el artista es auténtico porque se escucha siempre que en los estudios es una cosa y en vivo es otra y el canal es solo en vivo en vivo a vivo muy bien, felicitaciones les puedo dar una sugerencia claro no creen que si hacían una versión fulguitadas tendrían más aceptación digo yo puede ser la versión original la zampoñita como que le quito un poquito particularmente y porque ahorita lo puedo escuchar tiene más feeling tiene mayor parte de cantar bien y creo que le daría mucho más cuando lo cante en vivo a ver ahí va a tener esa voz solo para que vaya al concierto los conciertos ahí van a escuchar que interesante buenísimo te felicito Willy y María de verdad creo que tienes un gran talento de por medio la guitarra impresionante saludos para ustedes y espero que realmente aprendan un poco más con ustedes sobre el tema de música me gusta la música pero no entraba en eso ya como en la producción que son unas cosas pues desde ya desde ya este te ofrezco no solo mi amistad sino también todo el apoyo musical que yo te pueda brindar me encanta la herida con que nace esta radio es una radio para mi que tiene una visión muy especial como te digo te lo requisito te aburro muchos éxitos los estudios hemos mejorado el transmisor por eso un poquito de cuya se siente ya vamos a ir trasladando estamos llegando con mayor potencia al mundo de toda la provincia estamos mejorando los apps todo a través de internet y creo que valga la verdad desde aquí nos comprometemos en radio y le pido apoyar a Luis Cayet porque es un gran talento una muy buena música hoy nos ha demostrado en la cancha se conoce al cantante así es así es muchísimas ¿algo quisieran aportar? ¿alguna gente te de repente encontramos de repente por ahí? bueno nada sino que ya me quedé yo con con el gusanillo ese de saber si aquí hay más talentos estoy seguro que sí sí de hecho ya hay mucha gente que los muchachos nos están escuchando a ver ¿qué hacemos a hacer probablemente? estos chicos que nos están escuchando que por ahí tocan su guitarrita hacen sus canciones pues no no pierdan las esperanzas yo estoy seguro que conjuntamente con los amigos aquí de Radio Latido vamos a hacer algo muy interesante dentro de todo ok Luis ahí de repente alguna anécdota que te haya pasado durante durante este episodio de hoy como artista y con tu propia producción musical bueno de hecho la anécdota creo que es la primera vez que como artista venir a cabo a la alba va a ser una anécdota muy especial de hecho voy a recordar siempre a Radio Latido como la primera radio que ha dado el apoyo no solamente a mí como como artista sino sino en general dando el ejemplo a otras radios emisoras que teniendo la oportunidad de poder apoyar a otros artistas no lo hacen y gracias porque esto es un gran ejemplo y creo que la actitud y que ustedes han puesto en realidad y sobre todo la apuesta que han hecho en este caso hacia mi persona y es rotundamente extraordinario yo quiero que me permitas decir algo quizás voy a sonar un poco agresivo pero yo quiero preguntarle a la gente que nos escucha en Lima hay un sistema como tú bien lo dijiste de filtros pero entonces pensemos que no funciona como es posible que ya cerca de 20 años y no aparecen artistas nuevos que no hay yo me pregunto no hay cantantes al menos hablando de la música romántica ¿por qué tenemos que estar siempre los mismos nombres dando vueltas y vueltas en las radios? hablo de los nacionales repito ¿por qué no aparecen nuevos? significa que el sistema no está funcionando hay algo malo ahí es algo que debemos romper y cambiar eso yo otra vez reitero mi admiración y mi agradecimiento a Radio Lativos muchas gracias un lindo día agradecerte como siempre como honor tenerte aquí en los estados de Radio Lativos para nosotros particularmente y ya entenderás por qué también la admiración porque tu canción fue parte de toda mi adolescencia nos identificamos con la letra de la canción y hoy con lo de Luis Faye que nos está también dando esta oportunidad de para ese corazón enamorado y para esos momentos que se viven de repente más aún cuando se está pasando de adolescente y en esa etapa de una relación amorosa vamos a despedida de Luis Faye y luego con Luis bueno quiero agradecer a Guaral a todos los oyentes les invito a escuchar que te bendiga Dios también está en las redes sociales me puedo buscar por el Facebook también para poder seguir todas las cosas que se vienen realizando durante durante este tiempo y bueno nada más que agradecer de manera reiterativa a Radio Lativos por la oportunidad y bueno espero que no seas la primera vez sino que haya muchas veces más de hecho exactamente gracias igual que a usted si yo también me quiero despedir y agradecer a Radio Lativos por esta oportunidad y decirle a todos también a gente de Guaral por favor que me tengan ahí en su corazón cada vez que escuchen mi canción corazón mío aquí en la radio recuerden que aquí hay una persona que los quiere mucho y espero volver pronto ok muchas gracias